Si te metiste a este video esperando tener una receta mágica que te ayude a tener tu cabello más grueso, lamento decepcionarte que no es así. El cabello delgado o el cabello en general no se suele engrosar así de una manera mágica y natural, pero sí hay algunas maneras en las que podemos mejorar el aspecto de nuestro cabello y ayudándolo a no lucir tan delgado. Por ejemplo, número uno, y como podrías empezar a mejorar la salud de tu cabello delgado, es un shampoo anticaída. Aunque el shampoo anticaída no te va a ayudar a engrosar tu cabello, sí te ayudará a fortalecer tu cabello delgado. El cabello delgado llega a tender a caerse con mayor facilidad comparado con el cabello grueso, por lo que un shampoo anticaída puede ayudarte a fortalecer tu cabello, evitando que se caiga con mayor facilidad. Número dos, es no utilices productos demasiado pesados para peinar en su consistencia. Si eres de los que suele utilizar gel, espuma para peinar, pomadas, este tipo de productos para peinar suelen dar un aspecto de cabello mucho más delgado del que tienes y que se note aún más el aspecto fino de tu cabello. Ya que al ser productos demasiado pesados, suelen tumbar tu cabello dejándolo y dando un aspecto plano. O incluso llegando a juntar las hebras capilares entre ellas, dando un aspecto como si te estuvieras quedando calvo cuando no, pero solamente es porque tienes el cabello tan delgado que deja ver esos espacios en blanco de tu cabello, dando a lucir un poco más tu cuero cabelludo. Considera utilizar productos ligeros para peinar como puede ser un aceite para el cabello o un serum capilar o productos para peinar que sean en consistencia líquida o incluso una cera para peinar en consistencia sólida que tengas que tomar un poco de la cera sobre tus manos y calentarla hasta derretir y después pasarla por tu cabello pueden ayudarte a dar un aspecto de un cabello un poco más grueso o por lo menos no tan delgado al momento de peinarlo. Número 3 es utiliza polvos texturizadores. Este tipo de polvos ayudan a darle mayor volumen y textura a tu cabello, lo que en algunos casos podemos llegar a lograr engañar un poco a el ojo humano porque este tipo de polvos texturizadores ayudan a dar un efecto de cabello más grueso y cabello más abundante. Y mi recomendación número 4 es empieza a consumir cápsulas de biotina. La biotina es una vitamina que te ayudará a fortalecer tu cabello desde adentro. Al igual que el shampoo anticaída te ayudará a fortalecer tu cabello para que no se te caiga con demasiada facilidad ayudándote y permitiéndote tener un cabello más fuerte y sano. Pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video. Si es que eres de cabello delgado y quieres tener el cabello más grueso, esos son algunos de los trucos que yo te recomiendo que empieces a hacer en tu rutina diaria para poder mantener sobre todo tu cabello en tu cabeza y además dar un efecto por ahí como si tuvieras el cabello un poco más grueso. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos y más contenido a diario, sígueme en mi Instagram y en mi TikTok que te lo dejo acá abajo en la descripción. Además que el shampoo El Muchachón también es un shampoo que ayuda a fortalecer tu cabello para que no se te caiga. Así que si eres de cabello delgado y estás buscando un shampoo que no dañe tu cabello, que lo fortalezca, pero sobre todo que también lo hidrate, lo suavice y le dé un brillo natural dejándolo increíble. Además que está hecho a base de ingredientes naturales, consigue el shampoo El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y ya te vi que estás viendo varios de mis videos, pero no te has suscrito aún, así que pica en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y dale like a este video si te ha gustado el cómo saber estos truquitos para el cabello delgado. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú eres de cabello delgado o grueso. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.